Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hablar de unas zapatillas muy icónicas, muy especiales. Se trata de las salidas de Bad Bunny, ¿ok? Bueno, como mucha gente estuvo pidiendo a raíz de que lo publiqué en cuenta de Instagram, que si no lo saben, ahí les voy a dejar en la parte inferior. Muchos me estaban preguntando cómo va a ser la dinámica, qué fecha va a salir a la venta. ¿Cuál será el precio? Pues por ese motivo me animé a hacer este vídeo. Así es que vamos a hablar un poco de las zapatillas, que ya dentro de poco están saliendo a la venta. Así es que... Primeras impresiones, como pueden ver chicos, las primeras impresiones que vemos aquí es la caja, una caja muy bonita, donde se puede apreciar el logo de Adidas Originals, el conejo malo de Bad Bunny y en la lateral de la caja podemos ver que dice Bad Bunny, ¿no? Podemos ver también las zapatillas, las Forum Log, que originalmente fueron unas zapatillas de básquetbol y ahora con esta actualización y con esta colaboración que ha hecho Adidas con Bad Bunny, aquí la podemos ver en un modelo tipo Skater. También podemos apreciar el colorway, que tiene entre color marrón, marrón claro y beige. Ahí tenemos una imagen más de cerca de las zapatillas. También se puede apreciar que cuenta con material premium, que es el cuero, el cuero premium. Podemos ver el cuero gamusado también. Y el color, pues, que le dije antes del colorway, que hace referencia al café de las mañanas que se toma al iniciar el día Bad Bunny. En esta imagen también se puede apreciar los dos colores adicionales de cordones que lleva estas zapatillas, que podemos ver que viene en un amarillo medio verdoso y un color turquesa. También podemos ver las dos lenguas de las zapatillas, que hacen referencia a las dos lenguas que maneja Bad Bunny, ¿no? O sea, a los dos idiomas. Me refiero al español y al inglés. También podemos ver que en la lengua que es removible, se puede apreciar tres líneas y un semiángulo que hace referencia a la bandera, a la bandera de su país, de Puerto Rico. Como pueden ver, chicos, en esta imagen se aprecian los dos lasers, uno en el color turquesa y el otro en el color verde de limón. Se pueden apreciar ahí qué tal combinan con las zapatillas. También en la parte superior de la lengua se ve un ojo que hace referencia también a lo que manifiesta Bad Bunny, ¿no? Que él cuenta con su tercer ojo. Pues Adidas tomó esas referencias que dio en unas entrevistas, ¿no? Y, pues, lo aplica en este caso a las zapatillas. También podemos ver un broche que va de lado a lado en la parte de la lengua de las zapatillas. Así que, podemos decir que va muy bien, ¿no? En esta imagen podemos ver las dos lenguas puestas. Característico del modelo de zapatillas skater. En la parte posterior también vemos un acolchado que la mayoría de las zapatillas skater lo tienen por seguridad, ¿no? También podemos apreciar como un pasador, un cordón. Supongo, bueno, no tengo referencia sobre esto, pero me supongo que sea para darle más ajuste a las zapatillas al momento de tirar de ahí, ¿no? Como pueden ver ahí, chicos, es una imagen donde se puede apreciar las zapatillas desde la parte superior. También podemos ver que cuenta con las dos lenguetas o lenguas ahí puestas ya. También se puede apreciar que cuenta con la parte interior de la zapatilla, cuenta con una tobillera. Y, basándonos en esta toma, pues, se ve que es una zapatilla muy bonita. En esta imagen podemos ver la suela. La suela y podemos ver que es materiales de caucho. Tenemos ahí la leyenda grabada. Salidas. Y en la parte, bueno, no se aprecia, no se aprecia muy bien, pero en la parte turquesa, donde viene a ser el punto de apoyo, el pivote, ¿no? Y, bueno, en la suela, pues, se aprecia el logo de Patpani, ¿no? Así que, pasamos a otra imagen, donde espero encontrar, bueno, aquí, aquí está, aquí está. Sí, pues, se aprecia ahí también la suela de caucho y, como les dije, en la parte, este, color turquesa, en el punto de pivo. Ahí se ve el logo de Patpani y en cada círculo pequeño que está alrededor se encuentra el símbolo de adidas originales. Pues, en esta imagen, chicos, como podemos ver, se aprecia más al detalle el ojo, los lasers, los pasadores y la leyenda en el broche, en el cinto. Podemos leer la leyenda, yo visto así, que viene a ser el título de su canción, del álbum, el último tour del mundo. Y ya por último, en esta imagen, podemos ver las zapatillas, que vienen con su bolsa, su bolsa para poder transportarlo a cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Es bueno esto, porque vas de viaje o vayas a donde vayas, puedes meter las zapatillas dentro de la bolsa y ya está, te las llevas. Y la bolsa está bonita porque cuenta con el logo de adidas originales y el logo de Patpani. Bueno, chicos, eso es todo. Que sepan que estas zapatillas son exclusivas, ya que de momento no están a la venta, pero gracias a adidas, el día 26 de marzo, a las 5 horas, salen a la venta. Como ya algunos ya saben, con una dinámica precios. Así que hay que estar atento a la página de adidas para poder adquirir una de estas zapatillas. El precio es de 599 soles y les deseo suerte. Así que eso es todo. Los invito a seguirme, a darle like y poder hacer más videos como este. Eso es todo, chicos. Nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.